confirmada la fecha, se pondrán a la venta nuevamente. Y ahora, momento de escuchar una entrega más de nuestra fonoteca, trabajo realizado por Gonzalo Pollo, en este caso recordando la opinión y el parecer, guión precioso, programa con Palma, conducido por Palma, realmente disfrutar. Bienvenidos a la fonoteca de Justicia Infinita, un espacio para repasar 10 años de historia a través de archivos y entrevistas. ¿Qué tal? Chapa para la vida. La casa de cometer, pero los tímenes de la mamá. La motín para jicar a ambas bandas. Asiento las bolitas a los ojos, el preciado del amor. Señor, hay que ver. No dijimos, no dijimos. Radioseries, personajes, guiones, columnas y demás contenidos observados 10 años después por sus protagonistas. Hoy presentamos la opinión y el parecer. Con la conducción y el carisma de Celestino Palma, el hijo pródigo de los mil barrios montevideanos. La actualidad y por qué no, el hoy por hoy, será motivo para encontrarnos y cumplir su opinión. Una opinión que nos importa, así como también nos importa su parecer. Ese programa o metaprograma, ¿verdad? Salvador Banchero. Estamos hablando. Configura, digamos, la serie de esos espacios que eran espacios dentro de espacios, ¿no? Y decimos metaprograma porque jugaban a hacer otro programa de radio o por lo menos una parte de otro programa de radio adentro del propio programa de radio que era nuestro. Primero, es el formato clásico de parodia de programa radial. Gonzalo Camarota. En este caso, el programa que la gente llama opinar, digamos, sobre lo que está pasando o cosas así. Es el tipo de espacio que por lo general guionaba yo porque a mí me divertía mucho ese juego. Y que en realidad es muy parecido, digamos, o bajo la misma lógica de Los Tangueros, de Saturado al Bombo, que es justamente eso, ¿no? Lo de parodiar otro universo radial. Muy buenas tardes. Si ustedes de las miles de personas que disfrutan pasarse una tarde de frío, invernal, con la oreja pegada al radio receptor, vaya para otro lado, mijo, porque hoy el día está divino. Y si a esta hora eligió escuchar esta mismísima emisora y no bajó el volumen por esas casualidades, usted estará escuchando tres palabritas bastante familiares. Y dicen, ¡muy buenas tardes! ¿Les suena? Se las repito, ¿eh? ¡Muy buenas tardes! Es el recibimiento de quien les habla, que no es otro que Celestino Palma. Claro. El de la opinión y el parecer. Porque justamente estamos comenzando una nueva edición de la opinión y el parecer. A mí en este caso me divertía muchísimo los programas donde la gente llama a un conductor y opina sobre temas de actualidad abiertamente y sobre cualquier tema moderados por ese conductor. Está repleto, o sea, es un formato de programa más viejo que el agujero del mate, ¿no? Y a mí me divertía mucho porque ahí, contrariamente a lo que uno pensaría que suele suceder, que es que se abre la cancha para que opine todo el mundo, en realidad termina siempre generándose un mundito de personajes que son los que llaman siempre y que uno termina reconociéndolos. Y eso pasa en todos los programas de este tipo. Y bueno, que termina con la lógica que tienen esos programas, que siempre terminan llamando a los mismos y se hacen conocidos, son tan... Se vuelven estrellas, de alguna manera, panelistas fijos de determinados oyentes. Uno empieza a reconocer al oyente tal, a la oyente tal otra, y sabe que llama y sabe más o menos qué va a opinar. Entonces es todo muy predecible porque no es un programa de micrófono o de teléfono abierto. Termina siendo una especie de foro con la misma gente siempre, ¿no? Esto sucede también en los programas de este tipo, pero que hablan de deportes. Más allá de que cada tanto van cambiando, algunos personajes siempre suelen repetirse, ¿no? O sea, la gente que llama a los programas de radio generalmente es la misma. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes a toda la audiencia que... De momento a otro estar haciendo reventar las líneas telefónicas para jugarse con una opinión o, ¿por qué no? También con un parecer. ¿Cómo me anda, ingeniero Barreda? ¿Eh? Tirando para no aflojar. Me enteré de su tema de morroide. Hay que aflojarle al picante, mi amigo. Demasiado choripán con picles, ¿puede ser? Bueno, ya pasará, como todo en esta vida. Mi nombre es Celestino Palma. Damas y caballeros, y esto es La Opinión y el Parecer. Los Ángeles que conducía hasta... Porque es como esos tipos de radio que ya están pasados, que están acabados, que están haciendo esto, pero que bueno, entonces me fumo a la gente y prácticamente lo dejan ya trasluir al aire, ¿viste? Sus dejadez, sus desidias a lo que están haciendo. Es como que salga la gente al aire, voy a despachar, los despachos los voy sacando lo antes posible y que termine esto, por favor, porque de escuchar a estos enfermos no se aguanta. Es como... Claro, que muchas veces pasa en estos programas que vos estás interactuando permanentemente, llama, lógicamente, llama a un tipo de gente la que quiere que su opinión sea conocida en el éter. Ya de por sí eso te reduce el universo. Y a veces te llaman cada figurina que son increíbles y lógicamente llega un momento que te van agotando a veces, ¿no? Barrera me hace sedia que las líneas ya están habilitadas así que recibimos al primer oyente. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va, Palma? ¿Qué le habla, Mario? Desde el Barrio Sur. No sé si se acuerda de mí. Entonces me divertía utilizar ese universo y, bueno, y fabriqué tres personajes, ¿no? Cada uno con sus características. Don Mario, sí, era un tipo medio nacionalista con una clara tendencia, digamos, hacia la derecha, ¿no? y, bueno, y más a la mano dura y estaba como en contra de todo y era un tipo que, bueno, que no estaba conforme con lo que veía y era como una suerte de catarsis para él llamar al programa de Palma y dar su opinión o su parecer. El placer es solo mío, Palma. Usted sabe cuánto disfruto conversando con usted. Mucho más en estos tiempos de calma, ¿no? Se dio cuenta que no valía la pena perder la compostura por el conflicto entre Uruguay y Argentina. Como usted dice, todo está en calma, amigo. Claro, Palma. La calma antes de la tormenta. Yo no sé cómo decirle que este tema de la fábrica de papel no va a pasar a mayores. Pero usted se empeña en predecir un enfrentamiento armado. Ojalá fuera una predicción, Palma. Pero es demasiado tarde. La guerra ya está declarada. Ahora es cuestión de tiempo hasta que escuchemos el sonido de los aviones sobrevolando Montevideo. Seguro que no son elefantes rosados los que sobrevuelan, no, Mario. ¿Es argentino, Palma? Yo no. ¿De qué sangre me está hablando? Al río no va a llegar ni la sangre ni los químicos porque la planta no contamina. ¿Qué se siente ser un traidor a la patria? ¿Cómo vio usted la resolución del Tribunal Internacional de la Jaya? A mí, viste, sinceramente, lo que resuelva la Jaya, ¿o no? Vente, afeminado, comida, tomar el fusil, me es indiferente. A ver que por momentos me parece estar hablando con un, ¿cómo decirlo? Como con un Rambo criollo, ¿no, verdad? Gran muchacho ese. Lo que pasa es que acá se copia lo malo y no se copia lo bueno, ¿no? Pero ese es un gran muchacho que pelea por defender lo suyo como tendríamos que hacer nosotros. ¿Rambo? Bueno, sí. Yo no soy de seguir mucho la carrera de los gringos, ¿no? Y si no, fíjese nuestro militar, es Palma, están en la luna Valencia jugando a travestirse con implante de pelo en vez de estar acuartelados pensando cómo repeler la invasión o, ¿por qué no? Ganar de mano, pegar primero. Si se refiere a Gilberto Vázquez es un coronel retirado. Recuerdo sí que uno de los personajes teníamos que tener ahí un cuidado muy especial para que no se pisara con cierto discurso de Míguez, digamos. Porque tenía ahí cierto filón peligroso, digamos, en el cual se podían tocar. Entonces, mi acuerdo sí de tener que hacer ciertos ajustes con ese personaje. Porque, claro, tenés que tener mucho cuidado. A veces hay la forma, la visión de Míguez del Mundo se podía, lógicamente, no es el único discurso facho que podés tener. Hay muchos, ¿no? Pero a veces se podían enganchar, digamos, y ese discurso que tenía este tipo medio ignorante también que agrandaba las cosas, quizás en algún punto se podía llegar a tocar. Entonces teníamos que tener mucho cuidado. Hace unos días mandaron a la espía a que reconociera el terreno. No se crea que no me di cuenta. ¿Lo dice por la primera dama, por la Cristina Fernández? Ahora es Cristina. Seguro en una vida pasada. Fue a Matajari. Estuvo acá para preparar el terreno para la invasión, manejar los códigos, escuchar, ver. Escuche, escuche la sirena del ataque antiaéreo. Escuche, escuche. El día en que usted escuche una sirena va a ser la de los hombres de blanco, los que reparten las camisas desparejas esas que son apretadas de cuerpo y largas de manga, Mario. Primero me van a tener que encontrar, Palma. No me voy a rendir sin luchar, ¿eh? Luche, mi amigo, luche. Luche por recuperar la cordura también mientras hablo con otros opinantes o por qué no otros parecientes. ¿Le parece? Después estaba esta mujer que llamaba que era como una señora ya medio... Después del pasaje era superior lo que hacía con la vieja. Una señora con... De repente no tenía tanta lucidez, ¿no? Y la gracia, digamos, de ella se generaban enredos producto de que ya estaba medio lela ella. Lo que me parece a mí es mi parecer, Palma. Puedo estar equivocada pero es mi parecer, ¿no? Me parece mi parecer. Sí. Y tal vez mi parecer a mí, de mí. Tuyo. No es una opinión, es un parecer, Alma. Parece el suyo. Me parece a mí, a mí, Gloria, el centro. Me parece a mí, a Gloria, el centro. Me parece que no queda muy bien poner a Gregorio Ángeles en el tapete ahora, ¿no? Estando, como estando tan cerca de esto del referéndum, ¿no? ¿De qué referéndum me habla? Del referéndum, del voto de los colores, ¿sí, cuáles eran, viejo? El referéndum de los colores. No, baje la radio, Doña. Yo me borraré los colores, viejo. El referéndum antes de la ley de la calucidad de la pretensión punitiva del Estado. Usted dice el voto amarillo y el voto verde. Eso mismo, Palma, Dios, que sabe todo. El referéndum fue hace 17 años, señora. No lo escucho, que ya fue. Una señora muy mayor y bueno, entonces se daban como enredos y al mismo tiempo hacía problemas con el teléfono. Permanentemente, además, tenía como una cosa sonora bellísima, ¿no? Que bajaba, subía, acoplaba, volía a subir. Suelen tener las personas centradas en años ese tipo de dificultades para comunicarse y que me baja la radio y que no y que con quién estoy hablando pero que sí, ese tipo de enredos, ¿no? La vieja Lela que no entiende nada y trata de interactuar con las dos cosas a la vez y se vuelve loca. ¡Hola, Palma! ¡Palma! Por el amor del buen Dios, señora, tenga la amabilidad de bajar la radio que hace acople. ¡Quiere hablar con Palma! ¡Dale que habla Gloria en el centro! Sí, doña, habla él, Gloria, habla él, bájemela raro. ¡Usted también que se llama Gloria! ¡Qué buen gusto y es Palma para concertar el telefonito! ¡Está Palma por ahí! Soy Palma, Gloria. ¡Ya cortó Gloria! ¡Veje un beso de mi pote! Bueno, sí, le dejo, señora, le dejo, ¿usted me puede dejar un tímpano sano? ¡Y habla de ella del centro! Sí, yo sé, si me puede bajar la radio. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ¿no? Sí, la reconocí por ese sonido que me perfora las orejas, ¿no? Vamos a recordarle a la audiencia nutrida y atenta que las señoras se encuentran en la Alemania, ¿no? Casualmente, justo en el, con el mundial de pelota, ¿vio? ¡Ay, bueno, que es otra coincidencia, más amor, para las coincidencias del Palma! hablaba de usted, Gloria, hablaba de usted, no importa, ¿qué se va a servir hoy? El menú del día son opiniones o paseros. A mí me gustaría un parecer, Palma. Bueno, parezca entonces, Gloria. La razón de su llamada era, tenía más que ver con su enamoramiento con el conductor, ¿no? Para ella era un jovencito, digamos, Palma, pero que estaba como claro y lo avanzaba, ¿cierto? Lo avanzaba todo el tiempo a Palma y bueno, Palma que trataba de marcar ahí una distancia. y que en algún momento medio que ella le, como que se entraba a poner más melos el asunto y le entraba a tirar los perros, supongo que además Algarito pondría media música ahí y ella le entraba como a hablar en serio al viejo. Oiga, Gloria, oiga. No, no te paro a la otra, si no se puede la gente. No te paro a la gente, no te paro a la gente. No te paro a la gente. No te paro. Ojalá le venga a uno de esos videos. Doña, a ver, va a hacer volumen de la radio, Gloria, por lo que más quiera en el mundo le pido. ¿En serio, Palma? ¿Soy lo que más quiere en el mundo? No, Doña, no, no, a ver, Dios me libre y me guarde. Quiero más al tipo que el año pasado me clavó una navaja en el riñón cuando quiso robarme, con eso le digo todo. Usted también me robó el corazón, Palma. me parece, me parece que me estoy enamorando de usted. Oiga, vos, Barrera, también le haces el caldo gordo con esto. ¡Panidora! Doña, escúchame, Doña. Perdón, Pablo, me estoy yendo por la rama. Difícil, para un mono tan viejo. Escúchame, hago encima como los niños en una piscina, como los hombres en las letrinas y las mujeres frente a la vetrina. ¡Panidora! ¡Panidora! Arrancó la vieja nomás, ¿eh? Lo siento, Palma. Lo escuchas como el galope de cien caballos salvajes son las praderas del amor eterno, Palma. Oiga, escúchame, a mí, mire, a ver, lo único que me importa de usted es que al momento de comunicarse con nosotros no acople, ¿me entiende? Lo quedaría yo porque usted se acoplará conmigo, Palma. No, señora, yo antes muerto. No hice eso hasta que la muerte no se pare. Pero, señora, ¿qué está diciendo? No se da cuenta que usted tiene un esposo, además. Baila, Palma. No, qué baila. Y después estaba ahí lo nuevo París que era como más campechano y más canchero, era como más buena onda que los otros dos. metí a la cuchara ahí un tipo muy respetuoso pero como que él se sentía que la estaba balconeando, como que él estaba y siempre creía que el que estaba la veía un poco de adentro era Palma, como que estaba dentro de todo. En esa visión creo yo de idealización de los conductores radiales, como que bueno, están ahí, está él en el ruido, en el rumrum de la cosa, él sabe por dónde viene esto. Yo estoy tocando de oído pero vos que estás ahí un poco ¿cómo es? Y Palma le trataba de explicar que él no estaba no era que estuviera del otro lado el mostrador pero bueno, el hombre se lo creía y es como que... Ser parecista también porque no hay dos sin tres. Habla Grillo Nuevo París. ¿Cómo andan Nuevo París? Ya estaba trañando que me preguntara por el barrio pero usted no tiene que preguntar, usted ya sabe cómo estamos. ¿Por qué lo dice mi amigo? Un hombre en los medios como usted siempre se entera de las cosas antes. Me dijeron que los periodistas sabían lo de World Trade Center este... el 8 de septiembre. Lo escuchamos, Anarildo. Es sobre el tema de la rendición de cuentas. Ajá. No, esta discusión de los señores económicos y las calculadoras. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que si las cuentas no rinden lo mejor sería cambiarlas por otras, ¿no? Bueno. Pero... es que la veía adentro, Palma... ¿Qué piensa usted? Bueno, yo tengo mi opinión formada, ¿verdad? Ah, sí, formada. ¿Y qué fue, Juan, cuál es? Bueno, mi opinión sobre la rendición de cuentas, bueno, no sé si sería una opinión o un parecer, ¿no? Qué loco. Parece que usted me hubiera llamado a mí. Usted vendría a ser Celestino Palma y yo sería Garildo. Y Barrea, el ingeniero Barrea sería siendo el ingeniero Barrea. Hay cosas que nunca cambian, ¿no? Como un control remoto que se quedó sin pilas. Ajá, sí, sin pilas. ¿Me cuesta para entonces? Bueno, no sé si usted me entendería, hay mucho lenguaje técnico. Claro, claro. Y porque usted la ve de adentro y es lógico que se habla distinto. ¿Y cómo es la cosa con este gajo? Y... Es que yo no tengo nada que ver con Gargano, Narildo. Pero la verdad es... Y no, 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 arreglar un poco lo de la imagen. Claro, pero como que usted sabe que está bien, pero como que el tema de la imagen no viene justo por ahí, ¿verdad? Sí. Yo no creo que nadie esté juzgando a cancilleres en eso, en términos estéticos. Claro, no, no. ¿Y entonces? Y ha de ser por su desempeño en la cancillería, ¿no? Y dentro del gobierno. Como que la gente no lo lleva. Uy, creíble, usted casi que me leyera el pensamiento. Es el tipo de espacio que a mí siempre me divirtió mucho escribir por eso, porque creo que también ese universo, digamos, de metaprogramas es un poco acotado, porque tampoco es que hayan muchos recursos que echarle mano y creo que le echamos mano a casi todo. Capaz que quede alguno bollando por ahí y en algún momento hacemos algo con eso, pero si uno revisa las estructuras, esos libretos eran todos muy parecidos, por eso te digo, porque básicamente se trata de retratar un universo sonoro y un universo radial específico, ¿no? Que es como el programa o el espacio de nicho y este era uno de ellos. Nosotros nos vamos despidiendo la semana que viene, si Dios quiere, volveremos con la opinión y el parecer. Les dejo el estudio al amigo Duarte, quedan ustedes en excelentes compañeros. No, no te pide ni la religión te cuenta. ¡Hola, Palma! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Palma! ¡Golte! ¿Eh? ¡Golte! ¡No! ¡Ven a la del centro acá! ¡Ah! ¡Dilo, no, París! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Que lo escucho siempre! ¡Gloria! ¡Sí! Así concluye otro envío de la Fonoteca de Justicia Infinita. Los testimonios de Salvador Banchero y Gonzalo Camaro. ¿De qué parte no va a París de París, eh, París no? De... No, de la parte más... más nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? París nueva. No, París nueva que le hicimos acá. Claro, porque yo tengo familiares y yo quería que París... No, no, París. No, pero que París me mandaron un saludo que esté bien, comadre. No, pero... París va a ser fuerte. ¿Ah, no está? No, él hacía que ir a ver hacia adentro a otro lado. Ah, bueno, entonces se lo voy a ir conmigo. Hasta aquí la opinión y el París con la conducción y el carisma de Celestino del hijo pródigo de los mil barrios de la ciudad. Porque su opinión nos importa y por qué no también se parece hacer. La hora de Barrio Sur.